¿Dónde esta manero? Aquí en Curri Negro. Vamos a quemar el culo. Los Hells Crew. Barrante ya se quitó la chema, anda con la panta Italia 90. Vamos a comer. Este es el Hells Crew, Inferno Jam. Primero. Tenemos a varias gente aquí. Muy loca. Luis Carrantes ahí atrás. Hay premios a cachete. La inscripción cuesta 2000. Y ahorita empieza la vara. Ahí tenemos a Luis. Algo me dice que va a ganar. Si, madre. Yo creo que si vamos a hacer como 3 jams. Si no llueve. Bueno, el best trick al box. El best line. Pero la gente cree que el best line es como digamos. Todo en una línea. Estamos usando todo el spot. Esta línea no es un combo. Es como desempeñar las habilidades ahí en todo el spot. Y ahí está Tito y Luis. Entonces esa picha va a reventar. Para matizar como siempre. Te sabe. Te sabe. Me cago en chispa. Para ganar rápido. Te sabe. Te sabe. Parte del diseño. Ahora va subiendo, Negros. Ahora es como un vivo Callen West. Una picha así. Callen. La misma picha. Quien es Callen, madre. Es que es un Callen. El nuevo exponente ese. Exponente de la música, negro afroamericana. Negro afroamericana. jajaja ¿Que te hago? bien me estoy cagando madre no hay un corte porque me estoy cagando ponen vamos a dar herramienta y lavaro pero no baño entonces que estamos eh que estamos madre uuuu 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 uuu 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 ¡Gracias! 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 ¡Vimos! Y otra vez la mía ¡Viva! 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 Todo lo planeó él, Playa. ¡No, mae! ¡Qué broma! ¡Y aquí para mi chiquita! ¡Muy bien! Pero no lo hicieron. A mí me agarró con ese, mae, fui para arriba, con un 6-6! Si $360 wa... ¡Estamos, estamos! Yo 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 ¡Chepam mierda! Penal Baro Buen animal Baro Estadio Vamos Baro Estadio Estadio que es muy bravo Estadio ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 un aplauso incociente. ¡Vamos! ¡Voyamente es para Tito! ¡Vuelto! 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 ¡Dale una chema! ¡Vuelto! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¿Qué se siente haber ganado el primer Jam? ¡Heads Crew! ¡Sí! ¡La fama necesidad! ¡Gracias a Dios! ¡Por un logro logrado! ¡Gracias a Dios logramos este logro! Y lo logramos, ne! ¡We made it! ¡RealTrapNegas! ¿Hashtag RealTrapNegas? ¡Hashtag RealTrapNegas! ¡Hashtag! ¡Me cago en chisco, man!